Instalado en Barcelona, el argentino Guillermo Cides domina el stick, un instrumento de 10 cuerdas que combina elementos del bajo y de la guitarra. Actualmente toca con Roger Blagliat y con Pepe Bau. El resultado es una fusión entre el jazz, el funk, la New Age y el rock progresivo. Gracias. 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 Gracias.